Si bien es cierto que la puesta en marcha de la doble calzada cruce cordillera central ha incrementado el tránsito por este importante corredor vial del orden del 74%, también lo es que los indicadores de accidentalidad se han reducido notablemente. Junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte, se hicieron análisis, estudios y verificaciones de este importante proyecto vial desde su concepción, cuando se desarrollaron los estudios y diseños y durante la ejecución de las obras, de manera que se adoptaron sugerencias y recomendaciones que fortaleciesen la seguridad vial para todos los usuarios que transitarían por este importante corredor. De allí que se tengan especificaciones internacionales en total cumplimiento por parte de este proyecto. De velocidades de diseño de 60 km por hora sumados a pendientes entre el 6 y el 8%, cuando antes teníamos pendientes superiores al 11% en el corredor existente. Adicionalmente, todo el acompañamiento tecnológico, centros de control, cámaras de detención de incidentes, sensores de velocidad de aforo vehicular, paneles de mensajería variable, postes SOS, tenemos más de 100 a lo largo de todo el corredor vial, sistemas de ventilación, sistemas de iluminación, de detección automática de incendios, controladores de tráfico, en fin, una serie de dispositivos tecnológicos, todos concentrados en el centro de control, que también transmiten en el centro de control que tenemos en planta central en la ciudad de Bogotá, que permiten que haya una respuesta inmediata frente a cualquier eventualidad que se tenga en el corredor, pero más aún también permiten que podamos ser preventivos en la toma de acciones con el fin de garantizar la seguridad vial de todos los usuarios. También importante recordar que contamos con un servicio de gestión vial integral gratuito al usuario que cuenta con cuatro ambulancias medicalizadas, tres ligadas de bomberos, cuatro grúas y dos carrotalleres siempre dispuestos las 24 horas del día a atender cualquier siniestro vial que pueda llegar a presentarse o cualquier eventualidad desde el punto de vista de falla mecánica de los vehículos, que atente contra el nivel de operación de la vía y que garantice que la movilidad a lo largo de este corredor se mantenga en condiciones óptimas, pero que también se mantenga en condiciones absolutamente seguras. Sigue avanzando en la modernización de la infraestructura vial en Colombia, acompañada de todo el componente de seguridad vial, pero también brindando posibilidades de conectividad a los territorios y de competitividad para el país.